cuando inicio con cacao a mí me han dicho loco que estoy loco sembrando cacao a mil metros de altitud comenzamos a aprovechar todo lo que se desperdicia que eso es contaminante por ejemplo esto el musílago de cacao esto si nosotros agarramos como agricultores muchas veces a las aguas no y entonces qué cosa estamos haciendo nosotros es destruyendo el medio ambiente el musílago del cacao fue súper interesante porque llegamos a conocer este un producto que era votado por la por las comunidades no fuimos a las comunidades apañamos el cacao extrajimos el musílago y les enseñamos a las mujeres más que todo como como integrarse a esta a la faena que era solamente la extracción de las semillas el musílago de cacao de ser un desperdicio ha venido a revolucionar la cocina y la cadena de valor del cacao generando nuevos beneficios para las comunidades porque porque es un líquido delicioso que si antes de llegar a su fermentación uno puede saborearlo como bebida y también puede servir para otros tipos de cocción dentro de la cocina la gente que vienen de otros países están saboreando están esto probando lo que hay netamente aquí en nuestro perú lo que hay aquí en nuestros naranjos lo que hay aquí en esta mazorca de cacao ahora obtenemos pues un musílago realmente extraordinario es un subproducto que en verdad tiene mucho valor no yo creo que para para lima para la amazonía y para el mundo si es posible las comunidades pueden ayudarnos a conservar bosques y ellos pueden salir de la pobreza no lo hagan e nos y y ¡Suscríbete!